El Conversatorio Es cantautora, pianista y actriz. Forma parte de Taylor's Problems como tecladista y corista y actualmente está presentando su nuevo trabajo como solista, Corazón de Metal, un álbum que marca un antes y un después en su carrera, donde los géneros más influyentes son el rock, el pop, el pop y el funk. Recibimos en Espíritu Libre a Bárbara Jorsi. Tercer disco, vamos a rectificar entonces, ¿no? Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias, gracias por este espacio. ¿Qué significa para vos ahora sacar un disco? Porque yo me pongo en el lugar de ustedes y es como que tengo que hacer todo lo que se hacía antes para sacar, componer, crear música. Sí, 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 todo, bueno. Pero en el formato físico no lo tenés como antes, ¿no? No, no, yo en este caso no saqué formato físico porque realmente ya no es un negocio. Quizás lo sea para, no, quizás para artistas más internacionales o que, bueno, pero es una cuestión más simbólica, me parece, ya el disco. Antes era un medio para escuchar la música y ahora no se necesita realmente. Entonces, no, y también ya se me pasó un poquito esa cosa como del souvenir que tuve con mi primer y segundo disco. En el primero, en Indigo en 2018, sí, tuvimos formato físico y me acuerdo de venderlos y que era un negocio a mí. Ya en el segundo no sucedió, yo igual quise hacer una tirada de discos, pero para este la verdad es que ni lo pensamos. Lo que sí me gustaría es hacer algún vinilo alguna vez. ¿Ah, sí? Sí, sí, me encantaría. Ahora estoy un poco en la movida de, me compré una bandeja y demás, así que me gustaría, pero bueno, por ahora está en plataformas digitales. Ah. Lo del vinilo, ¿por dónde va? ¿Por, por, como experiencia tuya, personal, por lo que representa? Sí, 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 sin duda, exacto, sí, sí, realmente hay diferencia de cómo suena, ¿no? Toda la música ahora en plataformas digitales está comprimida, digamos. Entonces, las dinámicas de la canción no son las originales, las que se grabaron. Lo que pasa en un vinilo es que las dinámicas son reales. Entonces, es eso, escuchás la música de una manera diferente y la verdad es que estoy medio en ese viaje y me gusta, me gusta un montón. Así que, bueno, también es como una cosa medio melancólica, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en tiempos pasados. Digo, no tengo tantos años, pero sí soy de los 90 y, bueno, en realidad viví como toda la tecnología, así, a tremenda velocidad, como está viniendo. Y extraño un poco como todos esos rituales, ¿no? De escuchar música, escuchar un disco entero. Me parece que no hay que perder eso. Bárbara, ¿tu apellido de qué origen es? Francés. Francés. Sí, no se pronuncia para nada como lo pronunciamos nosotros, pero sí, lo dijeron bien igual. Sí, bueno, más o menos intentamos, ¿no? ¿Y hay músicos en tu familia o la conexión musical tuya se dio? Bueno, en realidad mis padres tocan, siempre tocaron y cantaron, tienen como mucha pasión y mucho conocimiento por la música. No son músicos profesionales, digamos, pero siempre la música fue inculcada en casa, sí. Siempre se escuchaba mucha música y eso como poniéndole atención, ¿no? Y también hay como un cuarto de instrumentos donde hay un piano y hay guitarras y hay tambores y hay de todo, en tarariras de donde yo soy. Y bueno, creo que eso cuando sos niña está buenísimo, ¿no? Entrar y jugar a eso y probar con los instrumentos, me parece que a mí sí, me definió la carrera de alguna manera. Claro, hay que hablar. ¿Y de chica qué fue lo primero? ¿La guitarra? El piano, el piano. ¿El piano directo? Sí, sí, porque viste que el piano es como mucho más... ¿Pero aprendiendo en tu casa o fuera? También tomé clases. Había una profe, me acuerdo, de órgano en ese momento, pero empecé bastante chica, tendría, no sé, ocho, nueve años cuando empecé. Mi mamá me hacía hacer como todas las actividades, ¿viste? Iba a tenis, iba a ballet, iba a clase de canto, iba a inglés y bueno, piano era como una de las cosas que creo que yo lo pedí incluso. Nunca me fue como eso, obligatorio. Siempre tuve mucho interés y mucho amor por la música. Claro, pero bueno. O sea que alas libres como para tocar, jugar con los instrumentos y con la música desde chica. Sí, sí, por suerte, nunca hubo ninguna censura ni mucho menos de parte de mi familia. Al revés, siempre mucho apoyo y eso te ayuda mucho como artista, ¿viste? Si no estás como muy solo es más difícil. ¿Y qué habías... conocemos un poco, porque lo contaste recién, había de un tambor hasta un piano, pero ¿qué se escuchaba en tu casa? Tus padres, ¿qué ponían para acompañarse o escuchar música? Supongo que eran también de... es terrible decir esto, pero yo soy de esa época que me reunía con un amigo, nos sentábamos y escuchábamos música. Sí, claro. Hablábamos, pero escuchábamos música. Sí, claro. Lo hacemos hoy, capaz que hay una predisposición de la atención diferente, ¿no? Totalmente, totalmente, porque pensá que... Hoy tengo que ir a verte para realmente escucharte a todo nivel, ¿no? Exacto. Sí, lo que se escuchaba en casa era mucha música en inglés, siempre, mucha música en inglés, y mucha música de los 60, 70, 80, más que nada 80. Este, sí, rock, baladas, este, bueno, se me ocurren un montón de artistas, pero sobre todo estadounidenses, como mucha música en inglés, que a mí me gusta mucho también. Por un tiempo creí que iba a componer música en inglés, porque era tanta la que había escuchado. Sí, después obviamente, nada, me situé donde estaba y dije, no, yo hablo español, vivo en Uruguay, tocas música en español, y por suerte me decidí por eso, pero siempre la música en inglés fue lo que más sonó. Eso, rock de los 70 y de los 80, más que nada, este, y bueno, cantautores también, no sé, Billy Joel, ¿viste? Billy Joel, sí. Así con piano, se me ocurren, este, sí, Billy Joel creo que fue como tremenda influencia para mí también. Claro, bueno, con, 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 alguna de las canciones como El Hombre del Piano, ¿no? Claro. Que es un himno en la música, ¿no? Sí, me acuerdo que también escuchábamos la versión de Ana Belén, en español. De Ana Belén, me acuerdo. Es de las pocas canciones traducidas que a mí me gustan, ¿estés? Sí, 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 está muy bien traducida, está linda, sí, este, bueno, sí, es un montón de música, este, no sé, se me ocurre Cat Stevens, Dire Straits, eso, un montón, un montón de bandas. Y el escuchar música en español que te haya influenciado un poco, porque también, a ver, esto no, no es un prejuicio, no conozco, y últimamente no sé por qué hay gente muy talentosa en Taraniras, que casi siempre juega con el sentido de humor, como lo dijiste vos, recién sin querer o queriendo, ¿no? Había una profesora. Sí, claro. Y todos resaltan que había alguien. Uno de cada. Nos conocemos todos, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, 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 por supuesto. Y bueno, sí, este, eso tiene obviamente ser de pueblo chico, las oportunidades están reducidas más allá de todas las otras oportunidades que sí tuve. Obviamente que hacías lo que podías, ¿viste? Sí. Este, pero bueno, para el aprendizaje, yo creo que... No había un folclore, ni un cancionero muy del lugar como ocurre en otras ciudades o departamentos, ¿no? No, que yo tenga recuerdo, no. Sí, siempre han habido músicos. Claro. Este, y compositores y demás, y yo creo que es una ciudad cultural. Claro. Quizás lo era más antes, ahora estoy un poco, eso, vivo hace muchos años acá, entonces quizás no estoy tan actualizada. Pero sí, mucho de afuera, ¿no? Y sobre todo de Buenos Aires, ¿viste? Que Colonia está muy cerca, entonces se consumió siempre música de ahí. Y música en español, te diría, que empecé más a escuchar en mi adolescencia, cuando yo empecé a elegir la música que escuchaba. Bueno, este, y ahora más de grande, bueno, sí, rock argentino, ¿viste? Charlie, Fabiana, este, Fito, y artistas que ahora también tienen directamente que ver con mi disco, ¿no? Claro. Pero te diría que empecé a escuchar música en español, eso, bastante más de grande. Sí. Bueno. Vamos a escuchar un tema tuyo y seguimos conversando, ¿no? Siempre empezamos a veces con las influencias, tu contexto, a todos nos fue moldeando, ¿no? Sí, claro. De alguna manera. Es todo, es todo el contexto y a veces, bueno, es consciente y a veces es inconsciente, ¿no? Claro. Plato sucio, vamos a escuchar. A ver. Soñé que estabas acá. Tema, Bárbara, Plato sucio. Muchas gracias. No quiero preguntarte nada de la letra. Siempre puede... Habla por sí sola, ¿no? Habla por sí sola y puede hablar de muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, yo siempre escribo como, sobre todo para este disco, que es un disco conceptual que trata como de una temática y de un punto de inflexión en mi vida que fue separarme. Eso, el disco como todo parte de ahí. Esta es una canción que, bueno, que habla de una cosa muy común que es cuando te parece que te desconocieras de la persona con la que estuviste, ¿no? Pero eso, me parece que son letras que lo dicen todo y que, bueno, la parte como por ahí que no dicen es la de libre interpretación del oyente y que está bueno también que eso quede ahí, ¿no? Pero siempre como genera una creatividad especial o... Porque también, a ver, una renovación, una pareja nueva también puede inspirar un montón de canciones, sin duda, ¿no? Sí. Esos dos puntos, ¿no? Sí. O una ruptura o algo nuevo que se inicia, inspira mucho, ¿no? Sí, sin duda, para mí, bueno, el amor y el desamor y, bueno, y la militancia también o ideas que yo tengo sobre algunas cosas, luchas que tengo, para mí son siempre como eso, este, puntos de partida para componer. Pero yo creo que el amor, la música y el amor están muy ligados, ¿no? O sea, no hay artista que no haya escrito sobre el amor en el mundo. Acá me río porque mi papá me escribió, que me está escuchando en este momento, y me puso Sui Generis, León Gieco, Silvio Rodríguez. Porque a veces, viste, al aire, o sea, tengo tantos nombres en la cabeza y se me van, me pone Serrat, y sí, también, yo pienso, ¿no? Pablo Milanés, Ismael Serrano, este, mucho cantoautor escuchábamos, este, pero bueno, me hizo acuerdo, me acuerdo también, este, de Biglietti, un montón de música, bueno, uruguayos también, ¿no? Fernando Cabrera, este, Zona Barrada, Zona Baja, y me encasa mucho, este, un montón de músicos que a veces eso, me preguntan al aire y me quedo, me quedo... No, no, pero ahí aparecieron muchas. Sí, 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 este, así que gracias papá. Te mando un beso. Bárbara. Y, 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 Bárbara, a veces también no es tan común que, que el mí, en el, un artista haga composición, su producción, o toque más de un instrumento, en tu caso, piano, teclado, bueno, piano, teclados, bajo y guitarras también. Sí, bajo, el bajo no, el bajo no, pero lo hizo. No lo tocas, pero así la... Bueno, en realidad sí, o sea, la producción la pienso, la pienso bastante, ¿está? No quiere decir que eso, que pueda tocar todos los instrumentos, pero sí pienso un poco en todo, digamos, este disco lo compuse con Tato Cabrera, este, y pensamos ahí, la producción bastante como 50 y 50, diferente a otros discos igual, mis discos anteriores son acústicos, entonces había mucho menos para producir, mucho menos cantidad de instrumentos, pero sí es como que yo compongo, bueno, obviamente la letra, la melodía, la armonía, y también pienso como en el estado de ánimo de la canción, ¿no? O el ritmo que va a tener, este, eso es como lo primero que conversé con Tato, y después Tato sí empieza a hilar fino, como bueno, la guitarra hace este arreglo, y yo por ahí eso, opino, che, me gusta, no me gusta, o le haría esto, es como una cosa bastante conversada, pero bueno, el que más tocó instrumentos en el disco en realidad es él, es Tato Cabrera, este, que también es pianista, este, tocó teclados, guitarras, grabó varios bajos, y lo armamos así entre los dos. ¿Y la composición empieza en qué instrumento para vos? ¿En el piano? ¿En el teclado? Sí, en el piano, en el piano, sí, 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 yo tengo piano, tengo un piano acústico en casa, este, yo siempre fui pianista antes que tecladista, digamos, entonces, siempre para mí el timbre del piano me inspira mucho, digamos, ¿no? Como el color que te aporta el piano, sí, a veces, no sé, nace de diferentes maneras, pero en general, voy y toco acordes y me pongo a tocar e improvisar, y después ahí sale una melodía, y a esa melodía le voy agregando palabras, nace un poco así, este, a veces tenés la idea más clara, y a veces, no sé, pasa una magia y baja una información, y tenés una canción, este, así escrita de pe a pa, muy rápido, pero en general, es eso, este, nace del piano y la melodía al mismo tiempo. Claro. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar conversando y también vamos a meternos en la presentación en vivo del disco, ¿no? Buenísimo, sí. No fue amor, el tema de Bárbara Jorsin, que escuchábamos, está bueno el relato que hiciste antes para entender un poco más también la saga de tus temas, ¿no? Sí, claro. Este, Corazón de Metal, justamente, bueno, es como esto que contaba, es un disco conceptual que parte de un momento puntual de mi vida, y tiene en realidad ocho canciones, cada una de las canciones representa un poco la etapa del duelo, ¿no?, que uno hace cuando se separa. Entonces, bueno, tenés canciones como estas, que son como de superación y de felicidad, una vez que ya pasaste por todo eso, Platos Sucios, que también la escuchamos, es una canción, como bueno, desde un dolor bastante fuerte, ¿no? Y eso, cada canción del disco tiene como una parte de ese duelo, y además tiene dos canciones más, que los agregué como bonus tracks, que son versiones de mi disco pasado. Así que, bueno, hay de todo, los invito a escucharlos, a quienes estén escuchando Corazón de Metal. Bien, y en la trastienda el 13 es, ¿no? Es el 13 de julio, es nuestra primer trastienda, mi primer trastienda. Yo toqué mucho con los problemas ahí, pero con mi proyecto no, así que, bueno, estoy muy contenta de hacer un show grande, importantísimo para mí, y quiero invitar a todo el mundo a que vayan las entradas, ya están a la venta, bueno, en Habitat y la boletería seguramente también. Qué bueno. Y vas a estar presentando tu disco y temas de las anteriores. Sí, 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 claro, el disco va a ir todo, las 10 canciones, y vamos a hacer canciones también de discos pasados, hay un montón de músicos en escenario, eso para mí es algo nuevo, porque, bueno, yo siempre toqué sola, en realidad, todos mis primeros discos, todos mis primeros shows, quiero decir, los toqué sola. Y después para mi segundo disco, sí, abrí un poco más la cancha y había como unas cuerdas, y una persona acompañando en percusión, pero siempre bastante como acústico todo. Así que, bueno, enchufar los instrumentos, que es algo tan común para otros, para mí no lo es tanto, y vamos a hacer un montón de músicos en escenario, va a estar Tato Cabrera en la producción, ahí también tocan los teclados, yo también voy a tocar. Voy a dejar un poco de lado tanto el piano, porque, bueno, también son canciones que requieren de mucha interpretación y de estar al frente, ¿no? Y me parece que el piano también a veces limita un poco eso, ¿no? El instrumento. Pero bueno, en un momento vamos a hacer, no sé, como 11 músicos en escena, así que va a estar buenísimo. ¿Algún músico invitado o todos de...? Bueno, estoy invitando gente, sí, todavía estoy confirmando eso, me gustaría que fueran sorpresa. Pero bueno, en el disco están como invitados Elia Almig, rapera uruguaya, en Lanza y en Aleríos está Facundo Balta, ellos son los invitados del disco, además hay dos invitados más, Bruno Sirian, que produjo una de las canciones, la que se llama La Venganza, y El Oso Ucha, que produjo una especie de reggaetón que tiene el disco también. Así que, sí, va a haber de todo. Espero que, bueno, que pueda estar un montón de gente, pero también al mismo tiempo son músicos todos que trabajan como yo, tocando y demás, así que estamos confirmando. Pero sí, va a haber un montón de gente invitada. Y, Bárbara, los distintos géneros que vas como incorporando, fusionando un poco, ¿puede haber en tu disco, por lo menos en los temas de este último, no? Un poco más de rock, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sin duda. Nació como un disco de rock, que bueno, después se fue creciendo para otros lugares y yo dejé que se desarrollara también, porque, bueno, eso, yo era como muy, quizás demasiado controladora antes, y tenía como todo muy pensado, y en este disco me pasó que los procesos fueron diferentes. Y sí, pasó que hubo canciones que se fueron más como para el lado del funk, o más para el lado más popero, ¿no? Como puede ser la canción Corazón de Metal también, que tiene mucha influencia del pop. Y bueno, eso también apareció como la música urbana, ¿no? Hay algo como de trap, algo más electrónico, algo más de reggaetón. Pero nació como un disco de rock, e incluso, bueno, es como se va transformando. Empieza con 2023, que es la canción por ahí más rockera, con más influencia también del rock argentino, y no fue amor también, como acabamos de escuchar. Y después va tomando como otro camino, ¿no? Platos Sucios, que es una balada, es rockera, pero es también una balada. También está El Adiós, que es una balada rockera, pero bueno, va teniendo como otro montón de influencias, y para mí es algo positivo, digamos, que me sorprenda el disco, ¿no? Y no tener todo tan planeado, porque nunca sabes para dónde agarra la cabeza y ni la vida tampoco. Sí, sí, sí. Por un lado está buenísimo, ¿no? Y por un lado me parece también que es importante que en los últimos años los músicos hay como menos preconceptos de hago esto, y si no, no puedo hacer nada. 100%. Y quedar muy encasillado en el género, ¿no? Sí. Quizás sea más difícil, o me imagino, bueno, ¿por dónde te buscan? Te buscan por tu nombre y apellido, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí tu música puede tener algunas variantes, ¿no? Sí, claro, me parece que eso, que no sé si podría o si estoy tan de acuerdo en esto, ¿no? Que hablás de encasillar a un músico en un género, en un estilo, porque para mí el cambio es permanente, ¿viste? En mi vida yo estoy cambiando todo el tiempo, es lo único como que puedo asegurar que voy a estar cambiando siempre. Soy también como de aburrirme de las cosas, ¿no? Me parece que es una cosa muy también de las generaciones de ahora y del mundo donde vivimos, que todo está en efímero. Entonces sí, yo creo que voy a tener siempre amor por la música que hice y también eso, ¿no? Por el rock y los géneros que escuché siempre. Pero no quiero eso, censurarme si me sale otra cosa, ¿no? Porque también en esto que hablábamos de tarariras, ¿no? Que había como, bueno, una pizzería, una profe de órgano, también había un boliche, que era donde yo salía a bailar, ¿no? Y ahí escuché de todo, siempre. O sea, bailábamos plena, bailábamos dos y uno, bailábamos cumbia, bailábamos reggaetón. Y eso también está en mí de alguna manera. Me parece que antes quizás lo censuraba o me parecía música que no estaba buena, era entonces que yo no tenía que hacer. Y ahora dejé como salir todas esas aristas, ¿no? Y todas las cosas que soy. Y me parece que es más genuino hacer eso y que eso, hay que sacarle el prejuicio justamente que estás diciendo y liberarlo. Exacto. Y, Bárbara, ¿dónde estuviste estudiando música en el exterior? Estuve en Buenos Aires, sí, en la EMC, que se llama Escuela de Música Contemporánea, que es más que nada una escuela como de jazz. Tiene parte de música popular, digamos, pero más que nada toda la información es del jazz. Y, bueno, me sirvió mucho, en los primeros discos experimenté mucho con lo que había aprendido en facultad, porque como música me pasaba que, bueno, esto, ¿no? Al que hubiera una profesora y yo escuchaba tanta música en casa y mis padres tocaban, pero tocaban más de oído, más que nada. Tenía como la información un poco desorganizada cuando era adolescente, como ya tocaba y ya cantaba y qué sé yo, pero por ahí no sabía mucho lo que estaba haciendo. Entonces, la facultad me dio eso, me ordenó mucho la información y hoy en día, por supuesto, que bueno, que también yo soy docente, doy clases, di clases en facultad también hasta el año pasado. Toda esa organización que me dio la facultad me sirvió muchísimo. Pero, bueno, también quizás en su momento me limitó esto que estoy sacando hoy, ¿no? Como que la facultad también te enseña mucho lo que está bien y lo que está mal, de alguna manera, ¿no?, con la música. Y todos tienen sus opiniones y cada profe tiene su opinión. Entonces, bueno, yo era más de encasillar, bueno, esta música que no está buena y esta es la que sí. Sí, sí. Y bueno, y me volví ahí en 2017 porque no tenía ningún disco todavía y quería empezar a hacer mi música acá en Uruguay y hacerme conocida acá. Pero Buenos Aires para mí es un destino en el que podría volver a vivir, me encantaría. Qué bueno. Y acá recién decías que como profe no estás dando clases, ¿no? Estoy dando algunas clases. ¿Ah, estás dando? Sí, en casa, sí, más que nada de piano y de composición. Ah, pero uno a uno, ¿sí? Sí, 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 son clases individuales. No, ya no doy clases en facultad porque la verdad es que, bueno, que me quiero dedicar cien por ciento a la música, estoy con, sí, con Bizarro ahora, este, y bueno, estamos moviendo mucho, ¿no? Eso, montón de entrevistas, están pasando un montón de cosas por suerte y, y bueno, hay que tener el tiempo para eso también, hay que hacérselo y, y dedicarle a full porque si no, se complica. Hay que estar disponible para eso y, y eso, tener mucha energía para ser artista porque la autogestión es complicada, más allá de que estoy con un sello, yo soy la que tiene, digamos, la cabeza en todo, ¿no? Este, ahora en la presentación, en la coordinación de cosas, eso, la gestión lleva un montón de tiempo y un montón de energía y, bueno, más en un país donde todavía hay un mercado chico, ¿no? Claro. Y, y que cuesta, cuesta ser artista. Así que, bueno, hay que ponerlo todo. Y con Day and the Problems, ¿tocás cuando se juntan para cambiar algún disco, algún espectáculo? Exacto, ahora sacamos disco el viernes pasado que es, es, bueno, es el quinto disco de la banda pero en realidad es el primer disco de la nueva banda, ¿no? De la nueva formación que arrancamos ahí en 2020 y es un proyecto bien diferente al mío pero en el que me encanta estar, disfruto muchísimo. Este, sí, es más, como decís, estamos siempre en contacto pero, bueno, nos juntamos como para ensayar para un show o, bueno, ahora para, estuvimos todo el verano grabando. Pero es un show en el que, es un proyecto, perdón, en el que soy parte pero es totalmente diferente porque el proyecto es de Ernesto entonces también la gestión la hace él y yo participo, este, bueno, como integrante de la banda, ahí sí, toco teclados, este, toqué el piano también en la grabación del disco, canto, hago coros y me encanta, son como los dos proyectos que tengo y a los que les dedico, mi vida entera. Sí, sí. No sé cómo fue el proceso, si te llamó Ernesto mismo, es una muy buena banda, ¿no? Sí, sí. Con muy buenas composiciones. Sí, sin duda. O sea que supongo que sabían que te estaban invitando a vos como buena, por más que, no tanto para componer pero para tenerte como una buena música en la banda. Sí, fue todo bastante de casualidad, nos conocemos en un cumpleaños y él ahí no me conocía a mí pero, pero supo que hacía música y charlamos ahí un poquito y me invitó primero en 2018 y 2019 a participar, este, como invitada de varios shows tocando el piano, yo que se iba y tocaban tres, cuatro canciones y nos empezamos a llevar bien y en un momento, bueno, la banda se disolvió, la anterior, este, se fueron dos integrantes y entramos tres y ahí quedé definitiva y sí, en realidad también para este disco aportamos, o sea, la composición del piano, por ejemplo, sí la hice yo, digo, no a nivel tanto armónico, por ejemplo, nada de melodía o letra, eso es todo Ernesto, pero sí en realidad hubo composición de parte, ¿no?, de los teclados y pianos, este, y se me dejó como bastante libre en ese aspecto, está buenísimo también, como que siento que tener proyectos diferentes en la música te enriquece mucho y no estar siempre, este, ensimismado, ¿no?, con tu proyecto solamente porque empezás también como a perder un poco de criterio y empezás también a desentrenarte un poco, ¿no?, es como, está bueno tener como varias ramas en la música porque siempre estás aprendiendo. Bien. Bueno, Bárbara, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos por la invitación, estuvo buenísima la charla. Gracias, sí. Nos vamos escuchándote y recordamos, sábado 13 de julio en la trastienda. En la trastienda. Es eso lo que hay que recordar. Sí. Las entradas siempre con anticipación. Sí, sí, sí. Están, ¿no? Eso, que creo que va a estar buenísimo el show, que me encantaría que fueran y que a quien no escuchó Corazón de Metal, los invito a escucharlo y que me escriban y que me cuenten, a ver si les gustó. Gracias. Gracias.